¡Listos! ¡Acción! ¡Hey, amigos, amores! ¿Cómo están? Espero que estén super, super bien. Yo soy Silver Oficial. ¿Qué llaman? ¡Hey, amigos, amores! ¡Hey, amigos, amores! ¿Cómo están? Espero que estén super, super bien. Yo soy Silver Oficial. Bienvenidos a un... ¡Amores! En el video de hoy, o sea, nos tenemos un videazo. Ah, no, vente. Pero sí, sí, sí. Bueno, estoy aquí con una chiquilover. Voy a grabar este video con una chiquilover. Ya la conocen, yo creo. Con ella. Los otros no... No quisieron grabar los otros niños, ¿ok? Ok. Y ella quiso grabar, entonces. Voy a hacer un video de... ¿De qué se va a tratar el video? De tipos de amigas. ¿Verdad? Sí. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Ok. Comencemos. Amiga, si no quieres hacer mi amiga, avísamelo. Porque te vi con pavor. Camila, solo la saludé. Buen día, amiga. Verás que estoy grabando mis TikToks. Y he llegado a 5 likes. ¿Sí? Hola. ¿Puedo tomar una foto consigo? Sí, claro. Sí, claro. Ok, toma. Gracias. ¿Puedo ir a una fiesta? Sí, claro, Sofie. Pero solo si va Camila. Ya. Sí, claro, señora. Sí, sí voy yo. Amiga, ¿vamos al gym? Sí, amiga. De una, vamos. Amiga, ¿vamos a comer un helado? De una. Amiga, ¿podemos ir a comprar ropa? Sí. Pues, claro. Está brava. Ya voy a seguir diciendo. Te voy a dar un consejo súper valioso. Y es que en la vida hay tres cosas que siempre debes aprender. Inglés, Excel y siempre mirar si es que hay papel higiénico. Amiga, me voy a encontrar al amor de mi vida. Ay, amiga. Pero ayer no me dijiste que ya habías encontrado al amor de tu vida. El amor es el de hoy. ¿El de hoy? ¿Cuántos tienes? Bueno, amores, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like, no dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de nosotros. Ay, no, que me equivoco tanto. Y pues nada. Y también de los dos premios, hacen video like. Los amamos muchísimo. Espero que los disfruten este video mucho, mucho. Así como nosotros los disfrutamos grabándolo y todo. Y nada, los amamos. Bye. Bye.